En el escenario principal del Dream Beach se vivió anoche uno de los momentos más esperados del festival. Se trataba de la actuación del DJ Diesel, aunque algunos lo conocerán más por haber sido una de las leyendas de la NBA Shaquille O'Neal. El DJ regaló a sus fans un espectáculo de hora y media e hizo vibrar a los miles de dreamers que se dieron cita en este festival de música electrónica.